El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, pidió este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa meditar bien y evaluar lo mejor posible a la hora de elegir al nuevo funcionario que estará al frente de la institución que él dirige. Es importante en este momento que se haga una muy buena escogitación del nuevo Fiscal General. Y no estoy hablando de mí, por supuesto, estoy hablando en general de todo lo que estamos sometidos a este proceso. Podría ser que algunos en este país quieran a otro Luis Martínez en la Fiscalía, por cierto. Al mismo tiempo, se refirió a la propuesta de dos candidatos presidenciales para eliminar la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Se buscara la manera de obtener otros fondos que no sean necesariamente del bolsillo de la población. Eso concretamente. ¿Que se necesitan esos fondos? Por supuesto que se necesitan. Pero no creería que a estas alturas estemos grabando quizás a la población con ese impuesto. Deberían buscar de otro mecanismo o fondo por otro lado. Pero el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Randaverde, discrepó con Meléndez, pues considera que estos fondos son un componente muy importante que se usa para pagar bonos, becas, programas de prevención, entre otros, y llamó a los diputados a reflexionar a la hora de buscar su eliminación. La contribución especial para la seguridad ciudadana constituye un aporte importantísimo para el apoyo, no solamente para el pago de bonos, sino para el apoyo a todas las acciones de seguridad y de prevención, como ya expusimos, en todos los ámbitos que requiere el trabajo del Plan El Salvador Seguro y lo que se está haciendo por parte de las municipalidades y las demás instituciones que se relacionan con el trabajo preventivo. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que estamos en el marco de una campaña electoral y pues por esa razón nosotros como instituciones de seguridad realmente no queremos vernos involucrados en ello. Ambos funcionarios asistieron al evento de acceso a la justicia para mujeres con discapacidad que enfrentan violencia, organizado por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia en un hotel de San Salvador. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.